Hola, soy Luciana Jara, me encuentro en la Biblioteca Municipal de Lautaro y esto es Te Recomiendo un Libro. ¿Te gustan los mosquitos? A mí tampoco, y menos cuando ya quiero dormir. Algo similar le sucedió a unos niños en el cuento El Mosquito Zumbador, de Verónica Uribe. Unos niños que estaban a punto de quedarse dormidos escucharon el molesto zumbido de un mosquito, que daba vueltas y vueltas por su cabeza. Desesperados por esto, se levantaron e hicieron de todo para que el mosquito se fuera, pero no lo lograron. Así que los que se fueron, fueron ellos, y se adentraron en una gran selva. Buscaron ayuda con todos los animales que encontraron, pero como ya era muy tarde, todos dormían. No se rindieron y siguieron buscando ayuda, hasta que encontraron a una lechuza, que estaba despierta a altas horas de la noche. Esta les dijo que los podía ayudar, pero adivinen lo que pasó. Abrió sus alas y se fue volando muy, muy lejos. Como nadie los ayudó, volvieron a casa, sin esperanza. Y justo cuando estaban entrando, un animal llegó a su rescate. ¿Quién habrá sido? Si quieres saber quién ayuda a los niños contra el insecto, busca este libro, El Mosquito Zumbador, de Verónica Uribe, en la Biblioteca Municipal de Lautaro. Este fue otro episodio más de Te Recomiendo Un Mundo.